Hola muy buenas, soy LokeneroProHamer2007 Creepypasta Siganetlice, hoy les vengo a apuntar un Creepypasta relacionado con el mejor canal de Chile, así es, estoy hablando de nada más ni nada menos que el Nicotunz, así que preparen sus oídos para escuchar esta historia. Yo estaba en mi casa en una tarde de verano, estaba viendo vídeos de mi youtuber favorito, Yao Cabrera, pero me estaba empezando a aburrir así que busqué algo más digno de él en Youtube. Buscando vídeos me topé con un usuario muy peculiar llamado el Nicotunz, su canal se trataba de caricaturas y dibujos, encontré muy divertido el canal, por lo que me suscribí, mientras veía sus vídeos apareció uno muy raro, sin visitas, sin comentarios, sin nada, lo pulsé pensando en que era un vídeo nuevo, y más o menos de esto se trataba. Estaba Nico sentado en un sillón, todo normal, pero lo raro era de que tenía los ojos sangrados muy hiperrealista, también estaba SubNorman, pero estaba muerto o algo así, y inmediatamente Nico se ríe de una forma muy extraña, causándome dolor de cabeza porque pucha que era fuerte la lecera, decidí apagar mi laptop, pero la pantalla se puso roja con Nico super cerca y me dice, Estás perdido, ya no hay escapatoria. Me reasusté pero decidí apagarlo de todos modos, luego volví con unas galletas de fruna, Simón de esas baratas de minimarket, prendo la pese y de repente estaba de nuevo Nico, diciendo, Nunca te metas conmigo, pagarás las consecuencias. Inmediatamente sacó un cuchillo y quiso apuñalarme, pero recordé lo que vi del Yao Cabrera, me puse de espalda y Nico me pone el cuchillo, pero como estoy mamadísimo, me saco el cuchillo y se lo meto en el pecho, Nico gritó muy fuerte y prometió matarme la próxima y se fue. Después de los hechos ocurridos, me senté y decidí ver troleos de hígolo, Israel no es un estado legítimo, por favor ayuda a mi papá me pega. Con esta porquería de creepypasta, terminamos el vídeo de hoy, recuerden dejar un like, suscribirse, comenten su número de root y su dirección de su casa, Para ser saludados y ganar un iPhone 11, yo me despido y recuerden comer mucho pan XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.